Música Vamos al bosque de algodón ¿Estás viendo esto, Eliseo? ¿Estás las picas de millones de años? ¿O de qué estamos hablando aquí? Mira Un ladrillo Y un palo o un cacho de tubo Totalmente calcificado ¿Veis? Eso rompe todos los esquemas de los millones de años y los espelotemas Para ver los palos Y estamos hablando de un siglo Un siglo y medio como muchos, Sergio Y vemos en lo que se ha convertido un ladrillo Para verlo más claro Por ejemplo, vemos esta pared que es un muro artificial de piedra seca Pero cuando llegamos a la altura del agua ¿Qué vemos en la pared, en el muro, Eliseo? Un espelotema Que puede tener un siglo y medio como muchos Aquí hay unos cubos ¿Veis? Seguramente de goma Para recoger el agua Y llevarlo a los huertos Mirad cómo ha quedado ¿Y los tubos de goma no tienen millones de años de grado, Eliseo? No Lo que significa que no tienen un siglo y medio los tubos de goma Sino que pueden tener 40 años como muchos Y podemos observar Cómo Presentan En apariencia En un principio Una antigüedad de millones y millones de años Esto según el criterio de los geólogos Claro, es que si esto está dentro de la realidad Si esto estuviera dentro de una gran calidad Los geólogos te dirían No, es que esto ha tardado millones de años Millones y millones de años Mira el ladrillo Mira, mira esto que espectacular ¿Ves esto? Sí Este ladrillo o piedra también De obra cuadrada Pero encima hay como Una bolsa o un trapo o algo ¿Y ves los pliegues? ¿Ves el doblado? Sí Esto Mira, es igual que esto por ejemplo ¿Ves? Mira, mira Se está calcificando la bolsa, ¿lo ves? Sí Está en proceso de calcificación Lo que significa que Los espelotemas No se crean A través de largos millones de años Sino que únicamente En cuestión de 20, 30, 40 años Bueno, meses Se pueden crear espelotemas Fíjate aquí Aquí vemos Seguramente esto ha sido pisado por alguien Parece una rama, ¿no? Sí, es la rama Pero es que dentro está la madera Fíjate Alúmbralo bien Sí ¿Ves? La rama calcificada Esto alguien lo habrá pisado Y dentro está la madera Y lo mismo sucederá con las hojas Mira Aquí Mira aquí Esto es una hoja calcificada ¿Lo ves? Si lo ven los teólogos Afirmarán que se trata de un fósil De una hoja Con 200 millones de años Pero esa no es la calidad Aquí hay otra hoja ¿Veis el tallo? Y aquí está la hoja calcificada Esta hoja es clarísimo Es lo mismo que le ocurrirá a esta Mira Ah, no Está caída una ruta Quítate de esta El Iseo Aquí ¿Ves? Lo mismo Y estamos hablando de 30 De 40 años Y no más Raíces calcificadas Pues esta es la realidad Y no Lo que nos han vendido En toda nuestra época De estudiantes No se necesitan millones de años Para crear espelotemas O para crear Fósiles Y hablamos de espelotemas Como este De este tamaño Esto es una barbaridad Un espelotema de 10 metros de altura Creado únicamente En un siglo O un siglo y medio Exactamente igual Que el que muestras En el Montjuic Del mismo tamaño Mira Y esto era un tubo de goma ¿No? Claro Para recoger el agua Y llevarlo a los huertos Y ahora vemos El grosor de la calcificación Que es increíble Pues esa es la realidad Los mismos objetivos Están aquí Aquí tenemos más Ramas Saltificadas Pues aquí tenéis Los Los supuestos Millones Y millones de años Que nos venden Los Los teólogos La realidad es esta Es que los temas Que se pueden crear Únicamente En medio siglo O un siglo Ramas Petrificadas Que se han creado En cuestión de Pocos años Esa es la realidad Un espelotema monumental Cuya antigüedad No supera Un siglo Y si algún geólogo Niega Los que estos objetivos Le invitamos A que ven aquí Con nosotros Y aporte Otro argumento Convinciente La realidad es esta Sin trampa Igual que la pared Totalmente Saltificada La pared También Aparenta Otro enorme Espelotema Pero se trata De mampostería Con una concreción Calcare Hasta esta piedra Se ha quedado Fijada Mediante la calcificación Igual que este ladrillo Que hemos mostrado antes Los mismos espelotemas Que aparecen en las cuevas Y que los geólogos Afirman Que se han creado A través de millones Y millones de años Esa no es la realidad La realidad Es esta Esa no es la verdad Aquí vemos restos De cangrejo Y aquí hay una pata De cangrejo Calcificada Sí Tan lejos del río Sí Y aún están Los restos Del cangrejo Aquí Mira Por lo tanto Ni muchos años El seo Poco Poco está ahí Por no decir Quizás Dos meses Mira Ves el El charco que se hace aquí Con las Sí Adentro Mira que bonito Y fíjate en esto Aquí hay más Estos espeleotemas Son raíces Y ramas Raíces y ramas Calcificadas Sí Y te puedes acercar más Para que veas Sí, sí Se lo prefecto No, no Pero adentro Es que adentro es espectacular Mira por arriba ¿Ves que está todo aludado Abajo? Sí Las ramas Como voltean Hay más restos De cangrejos Que terminarán Incalcificados Centrificados Sí Ya están en proceso Sí Calcitas Sin impurezas Por eso se ve tan blanco Parecen cerebros Bien, pues Con esto Demostramos Que los espeleotemas Se forman Se pueden formar Únicamente En un periodo Muy corto de tiempo Y no en Millones Y millones de años Como Creen En los teólogos Aquí están los hechos Por ello nosotros Siempre nos fundamentamos En hechos objetivos Y no en teorías Indemostrables Intenta moverlo Imposible Qué preciosidad, ¿eh? Vamos un rato A ver el sol Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!